Oye Marc, Facebook ganó más de 100 billones de dólares el año pasado. ¿Cuánto quieres de sueldo? Dinos meta, por favor. Y mi sueldo, que sea de 1. ¿Un millón? ¿Qué moda esto, jefe? No, un dólar. ¿Pero cómo un dólar, jefe? ¿Cómo va a comer con eso? Es una estrategia fiscal. Verás, a los salarios se les cobran impuestos altísimos. Pero, ¿entonces cómo ganará dinero? Prefiero que me paguen en acciones y bonos, además de vuelos, comidas y carros de la compañía. Pero estos serán listados como otras formas de compensación y no como salarios. Ok, ok, pues un dólar será. No sabía que el jefe seguía a Andrés Garza.